Ay, mi vecino. De hecho mismo, usted es el Sevilla, con el respeto del Sevilla, pero no pasa nada con el Sevilla todavía, le falta un poquitico más de bagaje. ¿Qué semanita llevo, hijo? Una semana cruel. Este anuncio lo tenías que haber puesto allí. ¿Qué semanita, hijo? Menos mal que ha acabado ya la semana, y ya empezó una semana nueva, y esta semana de Copa del Rey, por cierto, ¿dónde va a haber la Copa del Rey? Yo en mi casa. Con la chancla y las palomitas, ¿no? La Champions la veré en el estadio. ¿Tú en dónde vas a ver la Champions? No, eso es la semana que viene. Pregunto, ¿dónde vas a ver la Champions tú? Eso es la semana que viene.